ADN positivo, a la tarde, es un programa top en lo que a búsqueda de identidad se refiere. Capaz que no se enteró y se está enterando por este programa. Y el caso de Guadalupe es uno más que viene a poner un poco de claridad. Finalmente, puede gritar a viva voz que es hija de Ricky Maravilla. Del otro lado, el cantante quedó pedaleando en el aire y criticó fuertemente a quien es la nueva integrante de la familia. ADN positivo, Guadalupe Oliva es tu hija, Ricky. ¿Tenés ilusiones de que Ricky, con este resultado, te hable, te acepte, se acerque a vos? No lo espero, pero nada, si él quiere hablar conmigo, yo estoy dispuesta, pero no sé, lo dudo. No tenés expectativa. Lo que me duele mucho, y no quiero ponerme triste, no quiero... No, 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 acabo. Porque me han privado de 40 años. Yo siempre hablé con la verdad, no es que, como decía, no es que me enteré de un día para el otro. Sí. Era algo que yo viví, que viví desde chica hasta mis 24 años. Era mi día a día, era el saber que él era mi papá. Yo soy una persona pública. Sí. Tuvieron tiempo de poder ubicarme personalmente y tranquilamente en cualquier medio, y no lo hicieron. Lo que hicieron es ir con una abogada a un programa de televisión y empezar a despotricar. ¿Tenés pensado, próximamente, poner el apecido de tu padre también? Y, según lo que me digan mis abogados, sí. ¿Es opcional eso? No, no sacarme oliva. ¿Cómo lo tomarían ustedes si alguien se presenta? Yo soy tu hija, y pasaron 40 años. ¿Cómo no, cómo no, cuando tuviste uso de razón? Sí. Cuatro años, tres años, cinco años. Podría haber ido a un canal de televisión y decir, papá, quiero hablar con vos. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, Luis Bremer, dale vos. Sí, lo que pedíamos el viernes, el milagro vincular entre un padre y una hija, no existe. Obviamente, Ricky lo dejó más que claro, no solamente ninguneó, sino que mintió. Mintió en algunos puntos. Los primeros dijo que 40 años lo privaron de una hija, cuando la propia Guadalupe dijo que 25 años estuvieron vinculados. Luego la buscó previamente a venir a este programa, y ella dijo y dio muestras de los contactos que tuvo, y él no respondió. Pero no es el único caso. En este caso ya es hija de Ricky Maravilla, le cueste o le moleste. Pero quedan otros reclamos, Karina, también. ¿Cuál? Cecilia, otra hija que está, posible hija, supuesta hija, que está por reclamar esto. Karina, Yamila, y recordemos el caso de Daniel que falleció. Sí. Enseguida vamos a estar hablando con Marisa, con la hermana del supuesto hijo fallecido de Ricky Maravilla. Marisa, en un segundito estamos hablando con ella. Sí, Cora. Ahora, yo no entiendo por qué Ricky Maravilla no solamente abre la boca para cantar y aprovecha, ya que él dice que le privaron 40 años, ya que tiene 40 años más por delante, ¿por qué no aprovecha por establecer un vínculo? En vez de quejarse, de criticar, de sentarse en los programas de televisión. Porque acá Guadalupe cuenta otra historia, que ella primero lo hizo de manera privada el acercamiento, que él la iba a visitar de chica, está como testigo la mamá de Guadalupe. Entonces digo, a ver, ¿todavía tenés ganas de salir a Contraut de Historia en televisión? Recordemos enseguida te dejo por favor, Daniel. Recordemos que en todo momento la producción, siempre que tocamos este tema, trata de comunicarse con Ricky para tener su palabra. Nada nos gustaría más que poder hablar con él. Pero bueno, lamentablemente nunca tenemos respuesta. Hemos hablado con su prensa, hemos hablado con su representante, bueno, hemos hablado con todo el mundo, pero Ricky no responde. Ventura, ¿qué opinás? Yo creo que la relación de Ricky viene de mucho tiempo atrás, de acuerdo a expresiones y testimonios hechos anteriormente. Había una percepción de suponer un grado de filiación, pero que nunca fue constatado por la justicia. De un lado, a lo mejor, porque no supieron, no los dejaron hacer la investigación y el asentamiento de la denuncia. Pero ahora tiene la oportunidad, Ventura, ¿qué le pasa? ¿Qué pensás? ¿En cuanto a él? Sí, de reparar un poco. Es una decisión de cada uno. Tenés razón. Marisa, bienvenida Marisa, la hermana del supuesto hijo fallecido de Ricky. ¿Cómo te vas? Bienvenida a la tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo está Karina? Bien, Marisa. Buenas tardes a todos los chicos en el estudio. Gracias, Marisa. Bueno, estamos así como shockeados. ¿Cómo estás vos ante este resultado positivo? Y las palabras de Ricky, poco felices, tal vez, en Crónica. ¿Qué opinás? Yo, mirá, estaba viendo el viernes, ¿no? Sí. Y inmediatamente le mandé audio a uno de los chicos, a la productora y a uno de los chicos. Sí. Sinceramente, él, o sea, yo me da gusto que la chica haya salido positivo. Positivo. Hija de Ricky. Sí. Pero, como le decía yo a Ana, no la va a reconocer públicamente, nunca, porque es un hombre que no larga nada. ¿A qué te referís, no larga nada? Sí, porque él debe estar pensando que le quieren sacar plata, ahora que tiene, es pobre, o sea, porque tiene plata, tiene mucha plata. Y, lamentablemente, él sabía de la existencia de mi hermano, de que mi mamá quedó embarazada, sabía que era su hijo. Él, sabiendo que era su hijo, nunca le dio ni para un caramelo. Marisa, ¿cómo era el nombre de tu hermano? Daniel Emilio. Daniel Emilio, sí, Daniel. Totalmente. Pero tenía, mi mamá le puso el apellido de mi papá. Sí, 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 sí. ¿Pero él sabía que era su hijo por la justicia o por lo que le decían ustedes, Marisa? Por todo, por mi mamá, por mi abuelo. Él iba a la casa de mi abuelo cuando era joven, digamos. O sea, él iba, él iba al barrio. Incluso el viernes, cuando ustedes estaban hablando y decían que él no estaba, que estaba grabando. Yo, en Villa Cristina, mi abuelo, la casa de mi abuelo sigue estando ahí, mis tíos viven ahí, mis tías viven. Entonces, justamente yo el jueves estuve en el cumpleaños de mi tía y me dice mi tía, chiqui, estaba grabando, porque al frente de la casa de mi abuelo hay una casa de estudio. Sí. De la familia Choque. Ah, no, no. ¿Pero es en Salta o es acá, Marisa? En Salta. En Salta. Estaba grabando allá. En Salta. Estaba grabando en Salta. Y el viernes que ustedes llamaron, que decían que no podía atenderlo porque él estaba en una sala de grabación. Porque estaba viajando. En un avión. Estaba en una sala de grabación. Estaba. Estaba frente a la casa de mi abuelo. Ah. Yo no estaba en el centro. Estaba. Estaba en casa por un problemita que tuve. Porque si estabas, ¿qué? Te mandaba. Si no sabe qué, me cruzaba. Claro. ¿Y qué le hubieras dicho? Y lo hubiera dicho de todo. Menos que es bonito. Y eso no. Menos que es buena persona. Porque él no va a tener, no va a tener coraje de reconocer a la hija por más que haya salido. No, no se va a animar a decirle a pedir perdón. Si él, él hizo con la madre de ella lo mismo que hizo con mi mamá. Era transitorio. Iba, la visitaba y se iba. Pero nunca le dejó nada. ¿Cuándo se borró? ¿Cuándo se borró, Reiki? De tu hermano, de la historia de tu hermano. Él se borró siempre. O sea, él sabía de la existencia de mi hermano. Él la iba a visitar a mi mamá. Él hasta, hasta el último tiempo que mi mamá estuvo grave. Porque él iba a verla al hospital y todo a mi mamá. Pero vos pensás que es Reiki quien toma esta decisión o puede estar influenciado por los hijos. No, 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 no creo por los hijos. Yo creo que él es así porque la madre era así. Porque cuando mi mamá quedó embarazada y la madre de él salía de la existencia de mi hermano. Bueno, a mi mamá la trataba mal. Por eso mi mamá se va a Buenos Aires. Por eso... Recordemos, Marisa, para la gente que se perdió ese capítulo, que tu mamá trabajaba en la casa de Reiki. No, 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 no. ¿No es así? No. Que conocían en Villa Cristina porque son del mismo barrio, de Villa Cristina de Francia. Tuvieron un romance... Sí, porque una prima de él la, 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 la... Los presentó. Los presenta. A pesar que vivían en el mismo barrio, los presenta cuando eran jóvenes. Sí, sí. Y bueno, ahí empezaron el noviazgo. ¿Tu mamá qué edad tenía cuando quedó embarazada de Daniel? Ay, la verdad, mira, mi hermano el 25 ayer cumplió 61 años. Tendría que haber cumplido 61 años, mira. Tendría que haber cumplido. Qué pena, ¿eh? Porque falleció sin, sin tener la, la caricia de su padre. Claro. Sí, sí, porque mi hermano hasta lo último, en el último momento, pidió un beso, un abrazo de su padre. Por lo que, por lo que escucho, evidentemente, la historia de tu hermano, de Daniel, con la de Guadalupe, tiene ciertos puntos en común, ciertas coincidencias. Ahora, ahora lo que te pregunto es, ¿Guadalupe logró llegar a un ADN que dio positivo? En el caso de tu hermano, de Daniel, ¿nunca lograron llegar a la instancia del estudio del ADN? No, nunca, porque, ¿cómo le puedo decir? Acá esas cosas mucho, él sabía de que era su hijo, sabía la existencia. Mi hijo, mi hermano era, pero, y bien, chiquísimo él. Yo la veo a la chica de Guadalupe, el viernes la veía y era como duelo a mi hermano, porque también tiene parecido a mi hermano. Ah, mirá. Y cuando decís que lo visitaba, porque Guadalupe también cuenta que durante 25 años él iba a su casa y la visitaba, ¿en calidad de qué? O sea, él que lo saludaba y le decía, hola, hijo. No, él iba, la saludaba mi mamá como amigo, porque es mi mamá. Como yo le decía en el anterior programa, Karina, no era una persona rencorosa. Quizá, que hablaba yo con mi hermana, quizá habrá sido el amor de ella que nunca le tuvo bronca, ni odio, ni sin forma. Sí, es verdad, Marisa, mientras vas contándome, me recuerdo la historia y es verdad, tu madre nunca le tuvo ni bronca, ni resentimiento, ni nada. Sin embargo, vos sí, vos sí estás enojada con Ricky. Sí, a mí me da bronca, porque imagínate, yo lo busqué hasta el último cuando mi hermano estaba mal. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo lo busqué porque mi hermano quería un beso, un abrazo a la mamá de su padre. No, muy triste, muy triste, Marisa. Bueno, gracias por esta comunicación, te mandamos todo nuestro cariño. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Bueno, bueno, yo como le decía el otro día... ¿Cómo, Marisa? ¿Cómo? No te entiendo. Como yo le decía el otro día, que si yo lo tengo enfrente a él... ¿Qué le dirías? Le diría, desmentime en mi cara que no la conocías a mi mamá, que no tenías un hijo con mi mamá. Claro que sí. Yo quisiera que me vea la cara, porque la vez pasada la vio mi hermana de vuelta en un cumpleaños. Sí, sí, sí. Y él fue, pero hace poco, hace poco de vuelta. Qué tremendo. La vio mi hermana y se fue, ni cantó en el cumpleaños. Mira, mirá, vos se fue. La vio mi hermana y se fue. Ay, se escapó. Marisa, te mandamos un beso y un abrazo enorme. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego. Tremenda esta historia. Estás en el 7.